¿Qué pasa? Si tuvieras que cambiar una cosa de tu vida, ¿qué cambiarías? Si tuvieras que cambiar alguna cosa de tu vida, ¿qué cambiarías? Yo lo voy por aquí. Muy buenas noches, público presente, y recuerdo con el calificador. Soy su candidato al número 4, el número 3, lo es Jasper Gisey. Muy buena pregunta. ¿Qué yo cambiaría? Bueno, yo no cambié nada de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy a matar y como yo soy. Si Dios me veo así, es porque yo debo estar así. Pero debemos enseñarnos a nuestros niños también, porque van creciendo en una etapa donde ven cosas nuevas, tienen que también hacer lo mismo. Por eso yo exhorto que les enseñe a nuestros niños, como dice claro el editor puentorriqueño, que nos vaya de ojo en un camino de hoy, y nos llegará a los días de mañana. Gracias. Ella fue la señorita Cotina Marta.